Bien, continuamos aquí con el rumbo de la tarde por la 98.5 FM. Aquí, pues, conversábamos sobre el regreso o la repatriación de Guy Philippe a la nación haitiana. Hace aproximadamente seis años, Estados Unidos solicitó en extradición al general golpista Guy Philippe que luego de ser justamente acusado de un asalto a un cuartel policial en el año 2004, donde hubo muchos heridos, varios muertos, entre ellos un policía, un agente de la policía haitiana, pues fue acusado justamente de ser una persona que incitó a la violencia, que incitó al desorden, a la violación del estatus legal del pueblo haitiano. Una persona que sencillamente, una persona que sencillamente estuvo siendo parte del desorden que vivió Haití por mucho tiempo. Hoy regresa a su patria un revoltoso, una persona que a todas luces busca también alzarse de alguna manera con algún poder. Llegaba a la mente de los dominicanos de esos años en que Guy Philippe protagonizó, encabezó, lideró gran parte de la revuelta del desorden al pueblo haitiano. En momentos en que Haití vive uno de los peores momentos de la historia democrática. Secuestros, asaltos, desestabilización del orden público, asalto a las instituciones del Estado. De manera que encuentra la llegada de Guy Philippe a Haití involucrada en un ambiente de total, total desorden. Aquí, pues probablemente se han disparado algunas alarmas y de alguna manera se le ha prendido el bombillito de la emergencia. ¿Por qué? Porque se teme que este hombre vuelva a recobrar su liderazgo en una población o en la población haitiana que no tiene a quien seguir. Políticamente Haití ha sido un fracaso y no tiene esa imagen o esas imágenes que les orienten en un momento en que el desorden, repetimos, es el marco de accionar en cada uno de los barrios de la capital Puerto Príncipe y algunos pueblos del interior. Decir que hay un dato espeluznante que cuenta de que en lo que va de año se han dado más de 1.500 secuestros en Haití y que más de 4.000 personas han sido asesinadas de manera violenta en lo que va de año. Esto se lo adjudican a un héroe popular que ellos tienen que se llama Barbecue. ¿Cómo será la relación entre Barbecue y Guy Philippe? ¿Estarían pues ellos negociándose los bandos y repartiéndose las zonas? En Haití hay una zona, hay un barrio que se llama Cité Soleil donde eso es tierra de nadie. Lo veíamos en el año 2009, 2010 que visitábamos Puerto Príncipe y la parte sur, que es donde está, sur oeste, que es donde está situado Cité Soleil, no había forma de caminar. De manera que con la llegada de Guy Philippe ha de suponerse que o se recompone este desorden social que existe en todo el territorio haitiano o sencillamente de la mano de Guy Philippe y de Barbecue se retoman las luchas populares y el desorden. Digo luchas populares porque ellos aprovechan justamente esa ausencia de liderazgo político para lavarle el cerebro a mucha gente que no tiene nada que perder. Se lanza al medio a buscar lo poco que le den y esos personajes, si se le puede llamar personajes, pues lo que buscan es pescar en Río Revuelto, es convencer a esa masa silente que no tiene nadie, nadie que le oriente, que no tiene nadie que le trace línea política para sencillamente accionar en ese sentido. Yo pienso que sí debemos estar alerta, sí debemos sembrar de guardia todas las fronteras. Ahora sí se necesita, porque en medio de la confusión, ese pueblo haitiano puede sencillamente recomponerse en torno ya no una figura, sino dos figuras. Ya lo ha demostrado Guy Philippe que tiene deseo y tiene hambre de poder. Ahora que volvió, pues yo entiendo que no puede y no va a desaprovechar ninguna oportunidad para asumir el control de cada una de las calles de Puerto Príncipe. Es una verdadera pena. Tenemos una llamada por ahí. Ah, bueno, tenemos al doctor Valentín Medrano Peña, nuestro compañero que está en la línea telefónica. A él le ha sido imposible llegar porque el tránsito de la ciudad capital está terrible, terrible. Aquí va a haber que hacer algo, no solamente desde la ciudad, sino también en el tipo de trabajo. Saludos hermanos, buenas tardes. Hablábamos del regreso de Guy Philippe a la nación haitiana luego de ser repatriado y cumplir condena en los Estados Unidos luego de que fuera acusado de narcotraficante en el año 2017. Saludos, muy buenas tardes al pueblo dominicano. Buenas tardes, Ulises Jiménez. Buenas tardes a Juan Ramón Gómez. Buenos días. Buenas tardes a Alvarito. Sí, Alvarito está controlando acá. Sí, mira, debo pedirte excusa, querido hermano, porque parece que te hice entender en algún momento que yo estaba en la ciudad capital. Ah, tú estás en el interior. Tú haces alusión al tránsito vehicular en la capital dominicana, que dicho sea de paso, ha constituido la misma en una constante de entreponamientos. Así de repente ya no se mide en la distancia, en metros, kilómetros, sino en tapones. O sea, ¿cuántos tapones de distancia tú estás? Ah, yo estoy a cinco tapones de tu casa. Sí. Ahí yo llego en cinco tapones. Exacto. Pero yo estoy en el interior del país, San Francisco de Maconís, me ocupa ahora. Tenía una audiencia aquí, quería ir y me la perdí, Dios mío. Traté de comunicarme con la señora Wendy Perroa, también con el abogado Tomás Castro. Le escribí a algunos amigos legisladores, porque yo tenía el interés, soñaba, señores, con estar en las discusiones que se aperturaron en la Cámara de Diputados para ventilar todo lo relativo al contrato de la República Dominicana, a la extensión del contrato que rige los destinos de los aeropuertos de la República Dominicana con la empresa Aerodón. No pude estar, así que yo, Ulises, si me lo permiten, mañana voy a aperturar las pistas públicas para la discusión del contrato de Aerodón y me permitiré decir lo que allí iba a decir. ¿Sabes lo que yo iba a decir de ahí? Vamos a adelantar algo. Vamos a adelantar algo. Mira, yo iba a decir, porque como es un contrato oneroso, fabuloso para la empresa que contrata, que pacta, y un contrato afectador del erario público, indefectiblemente las migajas que se venden, que se publicitan como un gran logro, pero que no lo son en los hechos. Yo iba a decirle a los legisladores que cuidaran su voto al momento de sancionar la pieza que se le envía, el contrato que se le envía, porque ya podíamos identificar fácilmente a Alibaba, pero que no permitieran que la historia lo recogiera a ellos como los ladrones que le acompañan. Pero tú estás consciente, tú estás consciente que antes era un contrato pernicioso, ¿cierto? Porque el país no recibía ningún beneficio. Claro, claro, claro. El contrato era pernicioso y el contrato actual es pernicioso también. Y es más, mira, te voy a decir una cosa, Ulises. Tenemos que revisarnos como nación, porque si bien el Código Civil establece la enfiteusis como el contrato más largo que puede, desde el punto de vista del arrendamiento, acordarse, desde el punto de vista civil. Pero nosotros estamos llevando efectos, contrataciones, pactos, que de alguna forma tiene que revisarse, tiene que, qué sé yo, llegar a un punto de conciencia tal que nos permita a nosotros entender que nosotros no podemos agravar, ni afectar, ni contratar, ni pactar. En detrimento del erario público del pueblo dominicano por una tan larga cantidad de tiempo. Te lo digo por lo siguiente. Dentro de 37 años, Ulises, lamentablemente tú no vas a estar vivo. No, no, pero no podemos darlo por hecho eso. ¿Cómo que no? No, 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 vamos a hacerlo de esta forma. Yo no te deseo eso bajo ninguna circunstancia. No, no, yo lo sé que no, pero yo estaré vivo, estaré vivo, estaré joven, estaré en salud. Tú debes tener 50 y pico de años. Dentro de 37 años, tú vas a tener 80 y pico de años, quizás 90. ¿Me está entendiendo por dónde voy? Aunque tú... ¿Y cuál es el problema de eso, Valentín? Bueno, lo primero es que esos contratos que se están haciendo en la República Dominicana para favorecer intereses particulares de empresarios no tienen las cláusulas, las convenciones, lo suficientemente clarificadas, imposibilitadoras de que se vaya de alguna forma a afectar aún más el erario en función de lo cual... ¿Perdón? Sí, yo te pregunto, Valentín, te pregunto. Vamos a ver. El detalle de que a través de ese contrato se podrá percibir por encima de 700 millones de dólares. ¿Tú lo desmientes? O sea, se ha podido comprobar que ese dinero no se va a percibir porque antes no recibíamos nada. Esa es la situación. Es ver cómo, qué tan malo era y qué provecho le hemos sacado con esta nueva firma, esta recontratación. Ulises, mira, te voy a explicar algo jurídico. En los contratos, igual que las leyes, siguen para el futuro. Tú me estás diciendo que ahora, en este cuatremio, nosotros vamos a recibir como nación 700 millones de dólares de un contrato que entre en ejecución dentro de siete años. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo te preguntaría o le preguntaría a un jurista, a cualquier persona que mínimamente conozca de derecho, ¿cómo se puede eso calificar jurídicamente? ¿En qué encuadra eso? Solamente una palabra le explica y no tiene ningún tipo de asidero desde el punto de vista jurídico. Pero es que ese contrato no va a empezar a generar recursos dentro de siete años. Por lo menos eso no fue lo que dijo el presidente Luis Abinader. El presidente incluso habló... Escúzame, escúzame, si el contrato entra en ejecución dentro de siete años, ¿cómo es posible que te genere beneficios hoy? Pero, ¿cómo tú decir que el contrato entra en vigencia dentro de siete años cuando lo que se ha hecho es modificar un contrato que se pone en vigencia desde este mismo momento porque así lo establecía la ley y así le permitía la ley al Poder Ejecutivo hacerlo? ¿Qué ley le permite al Poder Ejecutivo hacerlo? Bueno, eso fue lo que dijo el ministro de la Presidencia y eso fue lo que dijo el presidente de la República que en virtud de un derecho que le asistía al Poder Ejecutivo se modificó ese contrato. Si usted quiere decir, a nosotros identificamos... Espérate, ahora vamos a identificar a los 40 que la acompañan. Espérate. Oye, mi licencia. El contrato actuado está vigente hasta dentro de siete años, presuntamente. Hasta dentro de siete años. Yo te pregunto, en el imaginario, porque la mejor forma de explicarlo es ponerlo en ejemplos en concreto. Tú tienes una casa. Tú la tienes rentada. Esa casa tuya la tienes rentada por diez años. Por diez años. Tú vas por el pinto. ¿Qué lógica tiene? Es decir, sin terminarse el contrato, tú renegocias, la renta, por ese alquiler, por esa... Bueno, por esa renta. Pero así se llama, la renta. Dice, ok. ¿Qué lógica tiene que tú renegocies un asunto? Que, de hecho, tú desconoces el mercado a futuro. Porque posiblemente, con el incremento galopante que tienen las cosas en la República Dominicana, tú requieras COVID, por ejemplo, por mil pesos, o requieraste en el pasado, por mil pesos mensuales, un determinado escenario, un local, o una... y hoy, este mismo local, te paga su... 10 mil, 20 mil pesos. Entonces, ¿qué lógica tiene que tú? Conocer el mercado a futuro. Hagas un acuerdo con la realidad de hoy. Si tú percibas dinero cuando el contrato, el término de ejecución, aún no inicia, porque debe terminarse que el actual contrato detiene un término, pero... Valentín, trata de ubicarte en un punto mejor, porque se te está intercortando. Ponte en un punto... Colócate en un punto mejor para que podamos escucharte mejor, por favor. Ah, yo creo que voy por una zona mala. Ah, a lo mejor... Si viene en carretera, probablemente te esté afectando la falta de señal por las lomas. Ah, bueno. Ahí te escucho, pero ahí te escucho. Te digo, te expongo, Valentín. Te expongo. Déjame ver, Ulises. Ajá. Dame un segundo, para que tú me... Como tú tienes la oportunidad de no afectarte por el asunto ese de la carretera y la señal. Yo te pongo en contexto con lo siguiente. Tú mismo has dicho que ese contrato era malo y que no dejaba beneficio para el país. No, no, no lo digo yo. Perdóname, no lo dije yo. Lo dijo el presidente de la República y a él nadie le desmitió eso. No, pero yo se lo compro eso. Yo le compro esa realidad. Pero entonces, ¿cómo tú vas a contratar con la misma persona que te desvalijó económicamente? Bueno, lo que pasa es que no firmó él ese contrato, no firmó este gobierno ese contrato. Ese contrato fue firmado en el 99, pero en un mundo donde el sector privado es tan importante, lo ideal no es que tú rechaces ese sector, sino que te sientes a dialogar con ellos, le exponga la realidad que se está viviendo a través de un contrato leonino que se firmó y ver en qué punto se puede modificar para que eso no sea más del otro. Porque hoy en día aquí hay políticos que están criticando justamente el hecho de que se ha hecho ese contrato. Pero óyeme, si lo firmaste en el 99, lo firmaste en el 99 y fue leonino, entonces ahora tú estás acusando al presidente, no tú, no tú, un dirigente político de importancia está acusando al presidente de haberlo firmado, de haber adelantado una refirma, si cabe el término, de ese contrato solo por asuntos electoreros, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Bueno, Ulises, aquí no es un asunto de hacerme a culpa, ni tampoco de, como dice el presidente de la república, de mirar hacia atrás. Lo que nosotros sí podemos, en lo que sí podemos poner algún tipo de control, es en la actualidad en el contrato que se pretende firmar y si aquel era el delino, este leonino, yo te compro, como tú dices, te compro la idea, Valentín, perdóname que te interrumpa, te compro la idea de que si hay algo malo en este contrato es ahora que hay que arreglarlo y pienso que estas vistas públicas deberán servir para eso. Sí, pero las vistas públicas de un solo día, solo día de vistas públicas, tú sabes que la gente no puede, la gente de Aero Don, los abogados de Aero Don no pueden defender ese contrato, claro, le están pagando para que hagan eso y no tienen ningún otro compromiso ni obligación que ir ahí, pero la gente que tiene interés en el ámbito de difusión de lo que tiene que ver con los gananciales del contrato y los perjudiciales que tiene tienen que ajustarse a la posibilidad de acudir en una ficha diferenciada a la única que puso la Cámara de Diputados. Yo entiendo que el contrato es un contrato sumamente genial y afectador de las garantías de derechos del pueblo dominicano por una sola situación aritmética. Lo que se comprometió es esa misma empresa, esa misma empresa a construir en beneficio del pueblo dominicano por lo previamente pactado plantea que una forma de incumplimiento de contrato y si esa gente incumplió un contrato con el Estado y nosotros hablamos de continuidad jurídica del Estado, ¿con quién va a firmar ahora que va a cumplir? No, lo que pasa es que las condiciones serán, a partir de ahora las condiciones tendrán que ser diferentes porque Ulises fue con el mismo Estado que pactó no fue con el mismo Estado pero justamente siempre lo único que hace es presidir el Ejecutivo pero precisamente pero tú sabes cuántos gobiernos van a pasar como dijo don Miguel Guerrero nueve gobiernos van a sucederse antes de que ese contrato se termine y va a obligar a todo el mundo pero justamente ahí hay un Congreso que está compuesto por todas las fuerzas políticas ahora ese acuerdo pasa a una comisión especial y por eso es que yo digo que aquí los políticos tienen que ser más honestos porque si usted usted pertenece a una comisión que está revisando un contrato de ese tipo y usted sabe que de alguna manera ese contrato lesiona los intereses de la nación usted tiene que exponerlo en esa comisión y si usted no es en mayoría para hacer esos cambios que usted dice que son beneficiosos para ese contrato pues usted lo puede llevar a los medios de comunicación y someter incluso a esos diputados por perjurio al Estado me imagino si usted no lo logra si usted no lo logra convencer en esa comisión entonces usted tiene las vías para imponer no sé algún recurso para que la ciudadanía se dé cuenta quién es que está operando mal mira yo entiendo que tú estás preñado de la mejor de las intenciones lo reconozco pero yo siento Ulises que tú no has estudiado del todo los perjudiciales que tiene este contrato es que necesito es que necesito que me arrojes luz nos arrojes luz porque yo te prometo que voy a tratar de conseguir una copia de ese contrato y quisiera que tú que seguro lo has leído y que seguro lo tienes en tu poder aquí mismo en este escenario podamos debatirlo porque mi interés es que la gente sepa realmente lo que se le está diciendo mira de acuerdo de acuerdo pero lo que yo quiero establecer que a ti que es un asunto de lógica que ni siquiera tiene que ver con los temas medulares que comporta ese contrato y sus estipulaciones las estipulaciones no son más que las cosas que se vierten los compromisos que se ponen en letra en un papel esas estipulaciones que dicen yo pacto esto tienes la obligación son compromisos de parte y parte exactamente mira indefectiblemente independientemente de las estipulaciones nosotros te decía en una ocasión tenemos algo en el derecho penal por ejemplo en el derecho procesal penal y en todos los derechos se llama precedente precedente que es un precedente una un hecho un acontecimiento una acción una postura que ocurrió y que sirve como un parámetro para hacer una referencia al problema actual que se pretende desde el punto de vista jurídico resolver lleva coincidencia por ejemplo un comportamiento es un precedente Ulises fue al programa y dijo tal cosa ahora dice tal cosa el precedente de haber dicho con antelación una cosa se le puede enrostrar a Ulises como como una antítesis en términos de posiciones públicas porque hay una especie de contradicción entre el precedente que él estableció con antelación y lo que manifiesta hoy entonces cuando hablo de precedente y de histórico conductual si el presidente mismo dice había un compromiso contractualmente contraído de esa misma empresa de esa misma empresa con el estado o no conmigo porque no él no puede decir le está se moa el estado soy yo claro que no claro que no el estado es el estado entonces si esa empresa las estipulaciones las obligaciones los compromisos que hizo con el estado con antelación los incumplió tú no puedes pretender que tienes coquilla bendiza vamos a someterlo vamos a someterlo a que cumplan vamos a someterlo mira si vamos a someterlo mira tenemos tenemos que si la parte más importante si rapidito que tenemos que terminar porque están los poderosos ahí ya que si tú abres las ofertas para personas que le interesa sustituir a Aerodon te vas a encontrar que vamos a tener mejores opciones más opciones y mucho más gananciales bueno esa es una opción esa es una opción como la opción que les pedimos a ustedes que sigan teniendo a partir de este momento gracias a Valentín Medrano que está desde San Francisco de Macorís por la vía telefónica hablando con nosotros aquí en el rumbo de la tarde le vamos a pedir que sigan con la opción del rumbo de la tarde a partir de este momento con los poderosos que están por ahí Juan TH Rudy González y Georgie Rodríguez con Olga Almanzar a la cabeza saludos a Danilda Odette que nos sigue desde siempre por acá por el rumbo de la tarde nos vemos mañana si Dios lo permite sigan con el rumbo de la tarde